Bueno, qué gusto, Diego, después de haber charlado con vos por Skype, por Zoom, tenerte en Paraguay otra vez después de mucho tiempo. Por fin, después de tantas charlas que hemos hecho durante la pandemia, con el lanzamiento de disco, de disco, de canciones. Así que un placer, un placer encontrarte acá, venir a tu tierra, donde me debía, nos debíamos un reencuentro con el público de Paraguay. Era una cuenta pendiente en mi vida. Así que, nada, me voy contento de esta noche hermosa acá en el Asunciónico con la respuesta de la gente, ¿no? Qué lindo concierto que viste, todos tus hits. Yo disfruté tanto, me acordé de cuando era adolescente, también de ahora. Te cuento que mi hijo baila con tus canciones. O sea, estás pasando muchas generaciones. Y es que esto es lo increíble, ¿no? Con el paso del tiempo de que hay muchas canciones entre la gente y yo, muchas generaciones acompañando la vida de mucha gente, de familias que han crecido con las canciones. Y hoy fue la respuesta de eso, ¿no? De un público muy, muy diverso, de diferentes edades, mucha gente joven y todos prendidos con las canciones y brindando una energía hermosa. Así que, una noche divina. Con tu música, pero también con lo que ibas diciendo, ¿verdad? Con todo ese humor tan tuyo, creo que también te ganaste a los jóvenes que de por ahí no conocían tanto tus canciones. Ahora sí, te van a disfrutar más. Sí, lo que creo es que a lo mejor los jóvenes conocían algunas canciones, nunca me habían visto seguramente en un show, en un concierto. Y la posibilidad de... Yo siempre digo que nunca es tarde para que alguien te descubra, ¿no? Por primera vez. Y eso me identifica en mi espíritu, ¿no? Es como un concierto como el de hoy, es como los primeros conciertos donde uno está volviendo a empezar. Hace veintitantos años. Exacto. Y la posibilidad de comunicarle un montón de cosas a chicos que tienen toda una vida por delante, ¿no? Qué buena vida. Bueno, y también tus canciones nuevas. ¿Cómo te sentiste también interpretando algunas de ellas? Bien, muy contento. Yo creo que las canciones reflejan diferentes etapas de mi vida. Ahora casualmente estoy preparando el lanzamiento de una canción nueva también, que se llama Parece Mentira, que si Dios quiere a fin de abril ya la gente la va a poder escuchar y va a poder ver el video. Así que, bien. Es difícil a veces hacer un concierto, una lista con tantas canciones, tener que dejar algunas afueras, decidir cuál sí, cuál no, ¿no? Sí, es como que parte tuya que la dejás. Después las incluís en tus próximos álbumes. No, en realidad lo que estoy haciendo es tratar de renovar concierto a concierto, ¿no? Pero bueno, a veces es difícil, ¿no? Muchas se quedan afuera, ¿no? De Asunción, ¿qué viste de diferente de la última vez que viniste? Si es que pudiste ver algo, ¿verdad? Vos ya llegaste y viniste para acá. Mirá, lo que vi es una ciudad que ha crecido mucho. Este parque olímpico es la demostración de eso. Yo que amo el deporte. Hoy recorríamos por acá y decíamos, mirá, mirá qué lindo la cancha de hockey, la cancha de rugby, ¿entendés? Y el skate park, ¿entendés? Todas las cosas que había. Así que es un país que está creciendo muchísimo, que hay mucha inversión en la construcción. Así que lo vi muy renovado, ¿no? Estuviste en el Lopaluz hace poco, ahora es un ciónico. ¿Para dónde vas después? Bueno, ahora me llegan las vacaciones, finalmente. Vienen las vacaciones. Y después vuelvo. Bueno, vuelvo a Paraguay, si Dios quiere, el 28. 28 de abril vuelvo a Paraguay. Así que feliz de volver a visitarlos. Después voy a Argentina, después voy a México, voy a Perú, voy a España. Vamos a hacer una gira por varias ciudades de Estados Unidos también y algunas de Canadá. Va a ser un año intenso de gira, ¿no? Tomate un descanso entonces antes de salir. Sí, por eso, hay que descansar. Y mientras tanto iré lanzando canciones nuevas. Y también, bueno, cosas que hice como actor también, que creo que hablamos con vos. Una participación en una serie con Guillermo Franchella, se llama El Encargado. Y después otra participación que hice en una película en México, que también se va a ver en plataforma. Así que, bueno, muy contento. Maravilla. Bueno, tenemos que cerrar. Así que ojalá te vean los platinos, porque está el encargado nominada como serie. Así que ojalá te vean Madrid. Y ojalá también podamos hablar en la próxima venida a Paraguay. Gracias, Diego. No, gracias a vos. Un placer y un saludo a toda la gente de Paraguay. Gracias por esta noche hermosa. Gracias. 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 Gracias.